Y bien, el presidente regional y organizaciones como el Frente de Defensa de Cajamarca, presidido por un ex-emerretista, Patria Roja, etc., están convocando mañana a un paro regional contra Conga. Y, por ejemplo, entre otras cosas, entre otras perlas, nos ha llegado un oficio enviado por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Celendín, es decir, la UGEL de Celendín, que pertenece al gobierno regional de Cajamarca, en el que se dice, asunto, convoca a paro regional por la defensa del agua. El director, fíjese, de la UGEL, referencia, acuerdo de asamblea provincial, me es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo muy a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Celendín, esto está dirigido en general a un montón de gente, ¿no? Al mismo tiempo, manifestarle que conocedores de las malévolas y responsables de actividades que vienen realizando las empresas mineras, etc., etc., se realizó una asamblea provincial con la presencia de nuevas autoridades locales y regionales, en la que se acordó convocar a todas las instituciones educativas del ámbito provincial a catar de manera obligatoria y bajo responsabilidad el paro regional en defensa del agua y la vida este miércoles 3 de noviembre de 2011, con la asistencia y colaboración de afiches, pancartas y otros que usted considere pertinentes. Es decir, es exactamente el mundo al revés, en lugar de, digamos, obligar a la gente a permanecer, se está obligando a la gente a salir a las calles, ¿no?, a, digamos, a manifestarse en un paro en forma obligatoria y bajo responsabilidad. O sea, que la gente sería castigada de repente con una multa, los funcionarios públicos, los maestros, etc., si es que no van a una marcha, si es que no hacen huelga, cuando debería ser exactamente al revés. De modo tal que aquí, de aquí se supone además que, por supuesto, la gente que no asistan a trabajar, no se les descontará, ¿no? Bueno, esto es una cosa inaudita, yo me imagino que la Contraloría tendría que pronunciarse sobre este asunto, ¿no? Esto es absolutamente ilegal. Pero además es el Estado contra el Estado, porque este emprendimiento minero de Conga tiene los estudios de impacto ambiental aprobados por resolución directoral por el propio Estado luego de tres años de reuniones, de diversas consultas con todos los caceríos, con todos los poblados que integran el área de directa influencia, todos estos han aprobado y cuando entonces por ahí tanto el padre Arana como el presidente regional dicen que, bueno, se quiere llevar adelante este proyecto contra la opinión, contra la voluntad de las comunidades, las comunidades están a favor, todas están a favor, todas las comunidades del área de influencia están a favor, están en contra otros sectores, pero no las comunidades del área de influencia. Y el padre Arana dice hoy día cosas como, por ejemplo, en una comunicación, dice, por ejemplo, comenzar a extraer oro manchado con sangre de Cajamarca a punta de represión y de una imposición del gobierno central, es decir, que como las comunidades están en contra, la única manera de sacar este proyecto es con sangre, a punta de represión. Entonces él está amenazando, en realidad el padre Arana está amenazando con violencia, está diciendo si quieren llevar adelante este proyecto que ya ha sido aprobado por las propias comunidades, pues entonces habrá resistencia y tendrán que imponerlo con sangre, está amenazando con una resistencia violenta. Este es un sacerdote, un sacerdote. Ay, por Dios, bueno. En fin, estamos con Antonio Brack, ex ministro del ambiente. Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bueno, hay un argumento que permanentemente se esgrime acá, es que no puede haber minería en las cabeceras de Cuencas. Dice, incluso aquí todos argumentan lo mismo. La gente no quiere que haya minería en la cabecera de Cuencas. Aquí, por ejemplo, dice que las cuencas de los ríos Chirimayo, Churgumayo y Jairibamba, que provienen agua para la agricultura y ganadería, para su propio consumo, se verán afectadas con este... La gente no va a tener, entonces, pese a que se ha dicho que las lagunas van a ser reemplazadas por cuatro reservorios, que van a triplicar la cantidad de agua disponible, que va a haber agua disponible incluso en la época de sequía, que no la hay ahora. Si se va a poder aumentar la producción. Dicen, no, no, que eso no vale, tiene que ser natural. Bueno, la pregunta es esa. ¿Es posible esto? ¿Es posible la minería en cabeceras de Cuenca? Mucha minería está en cabecera de Cuenca. Riorrima, Chicama, etc. Por todos lados hay minería en Cuenca, altas. ¿Por qué? Porque ahí está la erosión de los Andes, que ha ido desgastando, y están, pues, aflorando más los minerales que en otras partes. Esa es una realidad. Que la cabecera de Cuenca sea un aspecto delicado, que hay que tratarlo en forma muy especial y con gran responsabilidad, estamos plenamente de acuerdo. Por eso yo te he traído unas fotos, no sé si las podemos ver, cómo era antes la minería en cabecera de Cuenca, y cómo se está haciendo ahora. Esto es minería antes de las leyes del año 90, mina San Totoribio en la Cordilla, abandonada, se cerró, se terminó la beta, ahí se quedó. Eso naturalmente es feo y malo. Segundo, la siguiente. La siguiente, por favor. Esto es, dentro de esa misma mina, un tajo abierto, con aguas ácidas que están filtrando a las comunidades, a las quebradas. Aquí no se hizo cierre de mina, no se hizo nada, eso quedó abandonado. Eso es pasivo ambiental minero antes de las leyes que se dieron. La siguiente. Esto es una mina igual donde está todo, y se ve cómo la erosión de la lluvia va llevando el desmonte hacia abajo y contaminando el agua. Ahí no se hizo cierre, esto es en el callejón de Guaylas, y esto ha quedado así y es pasivo ambiental. Eso es también anterior a la ley. Anterior a todas las leyes, antes del 90. Ya no existe el dueño ni la empresa. La siguiente. Aquí tenemos en el Alto Chicama, otra mina abandonada, un pasivo. Abajo está un afluente, la cuenca alta del río Chicama. Miren cómo está filtrando. Si ahí viene un terremoto y eso se desliza, puede ser trágico. Eso es lo que se hacía antes. Siguiente. Esto es Ticapampa en el río Santa. Relave minero enorme, una cancha de relave, el río Santa que va erosionando el relave minero y llevándose todo este relave. Se construyó un muro de cemento que el río lo erosionó, lo tumbó. Esos son pasivos ambientales. Eso naturalmente impacta a la gente también. Siguiente. Y ahora pasemos. Esto es Llanacocha en Cajamarca. El proceso donde se está haciendo la minería. Vamos, sigue adelante. Siguiente. También aquí un tajo abierto, un profundo hoyo en Llanacocha que posiblemente con el tiempo va a ser un depósito de agua, una laguna, como han hecho el reservorio San José con 6 millones de metros cúbicos. Siguiente. Y con el proceso de cierre, donde están caminando estas alpacas con pastos y todo, todo eso fue minería. Como hemos visto en las fotos anteriores. Ha sido reconstruido. La capa orgánica de Tierra Negra se guardó y cuando terminó se pone encima, etc. Y al fondo todavía hay minería. Siguiente. Aquí tenemos Llanacocha, reconstruido, lagunas, reservorios, etc. Y al fondo hay minería. La siguiente. Esto es reconstrucción del ambiente. Ya hemos, esta parte primera donde se ve pasto es donde ya hubo minería. Allí hay lagunas y todo lo demás que con el tiempo van a ser ecosistemas casi originales. Lo que hay que estudiar que había en la laguna original. Siguiente. No hay más. Entonces, se puede manejar. Esa no hay una. Esto es la represa del río Rejo en Cajamarca. En la comunidad, en la cooperativa Porcón. Aquí se ha hecho varias represas y se almacena agua. Hay que tener en cuenta que en toda la sierra el agua cuando llueve en verano el 75% se va por escorrentía de los ríos y no se aprovecha. Entonces, hacer estas represas da más agua. Y hoy día hay zonas de Cajamarca que tienen más agua de lo que tenían antes. Y esto hay que reconocerlo. Y después se reforesta, se crean bosques, etc. que va a impactar en forma mejor. En primer plano, acá hubo minería y hoy día, después de 10, 15 años los que nunca han visto el paisaje original ni se van a dar cuenta que algún día se hizo mina. De acuerdo. Entonces, es posible. Hay tecnología. Claro, hay que ser muy prudente. Hay que trabajar con la gente y darles información. Llevarlos a los sitios donde se están haciendo estas cosas para decir, fíjense, esto se puede hacer. Por ejemplo, la laguna de San José es una cosa extraordinaria. Claro, tiene 6 millones de metros cúbicos. O sea, ahí se almacena el agua de lluvia. Es un reservorio construido por Ganacocha. Es un activo ambiental que ha sido generado, no un pasivo. Y además, con el tiempo, esa laguna va a tener Totora, va a tener una serie de cosas porque el ecosistema se va reconstruyendo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. En el hogar de Mary Nielsen, hacendosa ama de casa de Perú, nebrasca, sobra el calor. Y es que ella se acaba de mandar con un cabrito a la norteña. ¡Cabrito! ¡Rico! ¡Me gustó! Buena mano, ¿eh? Mano. ¡Han! ¡Muy bien! El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. BBVA Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Ve más allá de blanqueamiento con Aquafresh White & Shine. Los dientes pueden verse opacos debido a pequeñas imperfecciones. Es por esto que Aquafresh creó White & Shine. Sus micropartículas pulen suavemente los dientes, dejándolos más blancos y tan suaves que brillan. De hecho, nueve de cada diez personas pueden sentir la diferencia. Ve más allá de blanqueamiento con Aquafresh White & Shine. Aquafresh, sorprendente. Solo algo perfecto puede rebasar la barrera del tiempo y dejar de ser parte de nuestro pasado para convertirse en algo eterno. Celebremos este legado con Cusqueña. Una cerveza elaborada con esa misma pasión por los detalles que maravillan al Perú y al mundo. Cusqueña. Para todos volvió cuadruplica de seis. Para llamar a cualquier destino nacional activalo llamando al asterisco 779 del 8 al 14 de noviembre. Y recuerda que, claro, siempre tiene una promoción para ti. Y bien, seguimos conversando entonces con Antonio Brack. Ahora, parece haber una actitud de rechazo casi religioso. Principista, fundamentalista. Fundamentalista, ¿no es cierto? Contra. Rechazan, por ejemplo, los reservorios. Se lo dijo hoy, pero los reservorios van a dar más agua. Va a haber más agua, incluso en épocas de sequía. No, 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 no. Tiene que ser... Pero ellos dicen, no cambiamos lagunas por reservorios. Pero lo importante es que haya más agua. Eso es lo importante. Claro. Y que se estudie esa laguna o algo, qué fauna tiene y esa tiene que trasladarse a otro sitio y para repoblar. O sea, yo no le veo. Para eso está la tecnología. También dicen que esta minería destruye los bofedales, etc. Pero, ¿qué dicen sobre la minería informal? Que está en varios sitios de Cajamarca. Que está en Piura. Que está en todas partes. Miles de mineros informales e ilegales usando cianuro, mercurio por todos lados. Nunca dicen una palabra sobre eso. No, pues... Porque eso no trae fondos. Trae fondos meterse con una gran empresa y combatir entonces este financier. Todo ese es el tema. Es una cosa ideológica, en el fondo. Es ideológica. Una cosa política. Ahora, Conga responde que en realidad aquí en esta zona hay pocos bofedales y que más bien lo que... Estos reservorios van a acumular más agua y distribuir mejor... Hay entidades que tienen que pronunciarse y también aclarar a la población. La ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, que tiene su oficina ALA en Cajamarca también, debería evaluar o debe haber evaluado y decir, bueno, esto es así. A eso son Autoridad Nacional del Agua. Entonces, allí hay temas que se tienen que ver y dar mucho más información a la gente. Claro, pero todo lo, digamos, lo vuelven poco creíble o lo desautorizan. Por ejemplo, dicen que quien aprobó el estudio de impacto ambiental, que estudió durante tres años con participación de todas las comunidades... Reuniones con las comunidades. Con las comunidades y todo lo demás, pues quien lo aprobó fue un exfuncionario de Gianna Cocha, que era el director de gestión ambiental, en fin, del ministerio. Eso lo dice el padre Arana. Pero eso es una desinformación absoluta, por no decir, es una mentira absoluta, porque este señor Ramírez se había eximido, se había... Sí, hasta hay una resolución. Inhibida, hay una resolución. Hay una resolución. De que él no participa en esto. Debe inhibirse y no debe participar. Así es. Pero siempre se dirá algo, porque ellos, como están fundamentalistas y están en contra, no ven ninguna salida, solo que no se haga. Entonces, allí es... Y creo que es también contra los derechos humanos una posición así, porque las comunidades han trabajado, están evaluando el agua juntos, etc. Tienen sus grupos, sus comisiones de supervisión, están de acuerdo. Entonces, estos de acá van en contra de las comunidades que están de acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo el mundo tiene que estar en contra, ¿no? Sí, pues si estos son los que saben organizarse, los demás no están organizados, digamos. Ahora, lo de Cabecera y Cuenca, yo vuelvo a repetir, es delicado. Entonces, allí hay que hacer y falta un ordenamiento territorial. Por ejemplo, hay ciertas zonas de Cabecera y Cuenca que no se deberían tocar. Por ejemplo, los páramos en la zona del Alto Río Chira, en Ayabaca, Pacaypampa, después hay zonas, bueno, Parque Nacional Huascarán, no vamos a meternos al Parque Nacional Huascarán a intervenir, eso es una fuente de agua. Entonces, hay cierto ordenamiento y falta algo más. Entonces, la autoridad... Eso es una cosa técnica. Es una cosa técnica. No puede ser religiosa. Cuando se politiza, ya no hay forma de discutirlo. Tiene que mantenerse en el campo técnico. De acuerdo. Bueno, hablando de minería informal, el gobierno parece haber finalmente adoptado una decisión política importante en el tema de Madre de Dios, ¿no? Bueno, ha habido... Están destruyendo, ya van como 130 minidragas, digamos. Claro, o sea, lo que se destruyó a principios de año fue las dragas hidráulicas, las grandes, 19, y quedaban las carrencheras, las chupaderas y todo eso, que son dos canoas amarradas con una plataforma, un motor y no sé, que la gente se fabrica ahí. Que como salieron las dragas grandes, comenzaron a pulular estas. Entonces, han intervenido por todos lados y se han destruido. Y va a ser un operativo de 30 días, solo que los mineros se han levantado, han cerrado la carretera interoceánica, han incendiado kioscos, esos de plástico que hay al lado de la carretera. Bueno, la reacción siempre va a haber, ¿no? Pero la FEDEMIN ha dicho que ellos no van a intervenir en un paro minero en Madre de Dios. Quiere decir que la FEDEMIN, y yo los saludo, si es así, ha dado un paso importante, dice, ok, vamos a formalizarnos y vamos a hacer las cosas bien. Ese es el paso que hay que dar. Y después se había invadido toda la zona de amortiguamiento de la carretera de la Reserva Nacional Tambopata y una zona de exclusión minera. Entonces, allí había miles y miles que entraron con el cambio de gobierno y todo esto, porque siempre hay un interreño un poco difícil. Y entonces, ahí se está interviniendo y el operativo es muy grande porque son 1.500 efectivos, ejército, marina, dicapi, policía, etc. Y creo que ya, es decir, ok, paremos esto, porque ya la cosa... Se estaban destruyendo por años cerca de 4.000 hectáreas de bosques para sacar oro, ¿no? O sea, y sin ni un permiso, abusándolo. De acuerdo. O sea, que sí. Bueno, esa es una muy buena noticia, ¿no? Eso significa... Hay que apoyar porque la cosa no va a ser fácil porque... Es una batalla complicada. Es una batalla. Es difícil. Yo apoyo ahí al ministro del Ambiente. Muy bien, pues. Lo apoyamos, lo apoyamos en este tema. Pongamos el hombro. Bueno, por último, hoy día el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el fallo judicial que suspendía el proyecto Majes Iguas. Claro. Anula la sentencia del juzgado de Cusco. Segundo, impone de que se debe hacer un nuevo estudio hidrológico a fondo en colaboración con la región Agriquipa, la región Cusco, la ANA, etc. Y después hace un llamado para que esta sentencia del Tribunal Constitucional no vaya a generar violencia porque puede haber una reacción... Sí, pues. ...un poco difícil, ¿no? Pero creo que el Tribunal Constitucional hay que acatar por eso. Es el Tribunal Supremo en estas cosas. Bueno, Antonio Braque, muchas gracias por su participación. Siempre es muy aleccionadora. Fue Antonio Braque, ex ministro del Ambiente, la primera autoridad en ecología en el Perú. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Idel Bexler, ex viceministro de Educación, y Hugo Díaz, miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación, para hablar de los primeros 100 días en educación. ¿Qué cosa está haciendo el gobierno en ese terreno?